En el caso de este año para preparación, tenemos concebido alrededor de 12 semanas de preparación, comenzando a partir de ahora del día 14 de junio, concluyendo el día 4 de septiembre, ya que está propuesta a nivel nacional, que el día 5 inauguremos la serie nacional precisamente aquí en Vallama, en el Estadio Mártir Barbado, entre Granma y el equipo de Matanza. Tenemos concebido una preparación parecida al año anterior, siempre tomando algunas medidas en el orden técnico, en el orden de organizativo, en el orden táctico, trabajarse fundamentalmente en los aspectos que tuvimos las debilidades en la 60 serie nacional y trabajar también con los prospectos, aquellos muchachos que van a ir relevando a aquellos atletas un poco más veteranos, pero bueno, se hace un trabajo individual y creo que está concebido un plan de entrenamiento muy bien evaluado, muy bien analizado. Por suerte, nosotros tenemos en la provincia al profesor Carlos Martí y el colectivo de entrenadores del equipo Granma ha mantenido una estabilidad durante los últimos años que ya han sabido conducir a la preparación y siempre hemos estado en el éxito. Decirte que bueno, la preselección también está compuesta por 66 integrantes, de ellos 47 son peloteros, están distribuidos por las diferentes áreas, hay 5 receptores, 11 jugadores adecuados, 10 jardineros, el resto son lanzadores y creo que está entre la base del equipo y la juventud que viene ahora, yo creo que vamos a seguir formando un buen equipo. Hay muchachos jóvenes que demostraron fundamentalmente en el playoff y durante la serie que ya han ido ganando experiencia, han ido ganando calidad en este sentido y el equipo debe estar nuevamente en condiciones de volver a discutir el título sin ningún tipo de problema y por eso la preparación va a ser muy buena. Se han tomado todas las medidas en el orden organizativo, el apoyo de la Dirección Provincial de Deportes, el gobierno y el partido ha estado en todo momento con nosotros, todo está concebido para que a partir del día 14 ya Granma comience a discutir el título de la 61 Aceria Nacional. Estamos atravesando una situación difícil, ustedes todos lo conocemos, el deporte y el béisbol no es capa del bloqueo, no es capa de toda esta situación que atraviesa desde el punto de vista económico el país y eso, pero las condiciones mínimas las vamos a tener. El bate, una equicantidad de bate, a nivel nacional se garantiza un nivel de pelota que nos ayuda a la preparación, vamos a contar este año con una máquina de picheo, tiene alrededor de, tira alrededor de seis lanzamientos, fundamentalmente es en rompimiento, que es lo que nos hace falta explotarla más en los lanzamientos de rompimiento, pero bueno, vamos a tener una máquina que nos ayude a la cantidad de repeticiones a los tipos de lanzamientos y eso va a ayudar fundamentalmente a la ofensiva, de eso estamos claros. Creo que las condiciones mínimas, desde el punto de vista de alojamiento, de alimentación, de recursos, están garantizadas. En este momento la provincia no tiene la solicitud de ningún atleta para los que se encuentran fuera del país para jugar con el equipo, en este momento no hay, aquí no hay ninguna solicitud. Esto, quiero aclarar, esto lleva un mecanismo, esto lleva un procedimiento de que aquel atleta que se encuentra fuera del país tiene primero que llegar a la provincia, hacer solicitud, repatriarse, aplicar un grupo de, cumplir con un grupo de indicaciones desde el punto de vista de inmigración, se incorpora al régimen de participación establecido por el INDER y de ahí en adelante ya cumplir los objetivos, pero en este minuto no tenemos ninguna solicitud. En el caso de la receptoría es una asignatura que tenemos muy pendiente en la provincia, no solamente con el equipo de primera categoría, con el equipo de la Sede Nacional, sino es un trabajo que debemos revisar nuevamente, aplicar nuevas estrategias, buscar otras variantes en la provincia. Tenemos que buscar una estimulación, tenemos que buscar entrenadores, atletas, que nos ayuden en el trabajo de la receptoría en la provincia. Eso es un trabajo a largo plazo, es una posición muy difícil. A medida que pasan los años es que el receptor se va formando, se va haciendo de más calidad, pero es un trabajo que todavía tenemos que revisar en la provincia, tenemos pendiente. En este minuto no es que no podamos, sí tenemos atletas, pero tal vez no sea ni la cantidad de atletas que necesitamos, ni la calidad de estos atletas que todavía están listas por una Sede Nacional, pero estamos convencidos que en el caso de los que ya estuvieron en Granma el año pasado, más otros que se deben incorporar este año, dentro de muy poco tiempo, en el caso del equipo de Granma debe estar garantizado del área de los receptores. No, en el caso de la dirección de Granma, nosotros siempre lo planteamos, nosotros tenemos la suerte de tener uno de los grandes estrategas del equipo cubano, un gran manager, está demostrado, a medida en que ha ido pasando los años, ha ido madurando, ha ido teniendo los resultados más altos, uno de los resultados más altos en su historia, en su carrera como manager. Carlos es una persona que tiene en este momento todos los ingredientes, pero bueno, la vida siempre te dice que uno va avanzando y va a llegar el momento. Yo creo que en este sentido la provincia está trabajando. Nosotros tenemos en el equipo, aprobado por el consejo de dirección, discutido en todos los niveles, el caso de Leonardo Soto Agüero, que es el coach de Banca del, y es con el que se está trabajando para un futuro, para cuando Carlos decida, entonces puede asumir la rienda del equipo. También se trabaja con otros entrenadores y directores, fundamentalmente en los municipios, en el caso de Víctor Pérez de Campechola, que es director del equipo sub-23, entrenadores de la I, de entrenadores de la academia. Quiere decir que en este sentido sí tenemos un trabajito, un trabajo que se está haciendo para lograr que cuando un día toda esta figura, como el caso de Carlos no esté, poder asumir esta responsabilidad. Gracias por ver el video.